El proyecto completo e integral de esta intervención por parte del Estado contempla la intervención de dos baluartes, como lo es el baluarte San Carlos y el baluarte La Soledad, la restauración de liensos de muralla que existe y restauración también de un tramo de liensos de muralla que fue restituido en el 97, así como en la puerta de mar. Así mismo, la restitución de varios metros de muralla, que en su totalidad suman 172 metros que se cumplirían de 9 metros de esta etapa. Este espacio es uno de los elementos en el proyecto que se está realizando de poder conocer más el edificio. Este edificio quedó embebido, vamos a decir, en el proyecto de abordamiento general de la ciudad. Esta parte en la que nos encontramos es la primera etapa, por eso vemos estos arcos que eran parte tanto de planta baja y planta alta. Posteriormente hay una ampliación y posteriormente hay una reordenación de los espacios que nos permite hacer el sitio de defensa de la ciudad como elemento que tenía precisamente el resguardo, ser un espacio como migrador para toda demarcación que llegara a la costa, que permitiera avisar a la gente, a las autoridades en su momento para poder tomar las medidas necesarias para la defensa. Muchas veces viene el problema de la ley de Campeche como sitio visitado externamente, pero también había una actividad comercial muy importante. ¿Qué se terminó de reconstruir San Carlos? San Carlos, en la primera etapa de existencia de los libros, aparece a finales del siglo XVI. Es uno de los primeros edificios militares de defensa. Tenemos también, únicamente el sitio, es muy importante como el sitio que estaba en el bar de San Román, que también había un edificio que se llamaba el Bonete, en el cual eran los lugares visibles. El Bonete funcionaba porque daba aviso de cualquier llegada a la ciudad de Campeche, que era este. Este era el primer edificio, y en el centro también existen las evidencias de la primera defensa de Ciudad Fortificada. El sistema compulsivo era un pasamento, luego viene este, es otro piso. Si esto le siguiéramos, es una forma de entrada, de detención. La defensa de protección para cualquier impacto de bala de la época se pudiera tener, porque los libros iban modificándose de adecuado, o sea, de acuerdo a la base de la guerra, a la base de la tecnología de armas y al sistema de defensa. ¿Cuándo fue la última intervención integral, completa, de fondo, como la que se está realizando? Ya tiene muchísimos años. ¿Cuánto? En la última intervención fuerte que se hizo en 1955, fue una de las cosas que realmente le dieron la importancia a la arquitectura militar de la ciudad. Pero no fue completa, Miguel, fue nada más a este lado, y ahorita es todo, los siete baluartes, los lienzos de muralla, o sea, acabar con esa vista que lastima nuestras piernas. Claro, es cierto, no es cierto. Sí, afirmativamente, miren, las acciones. Ahora es completa. En un año, los franceses, ¿verdad? Franceses, italianos, estuvieron alemanes, el proceso era realmente también una aportación muy interesante, de eso, los estilos y las corrientes de los grandes tratadistas de arquitectura en la época, militar, sobre todo militar, tuvieron práctica, tuvieron presencia en cambio. Eso nos hace señalar que somos realmente una escuela muy internacional, porque de grandes lugares, de diferentes lugares del mundo, venían a aportar al sistema de fortificaciones que teníamos.